Y bueno, uno de los puntos que conocemos que se congestiona, no solo porque es la salida de Ciudad San Cristóbal, sino porque también es la salida para el Aguilar Batres y para el Periférico y para otros puntos distintos, es el área de Las Charcas. Allí en la zona 11 se encuentra Freddy Muralles. Nuestro compañero se encuentra ubicado por un incidente que hubo hace algunas horas, así que nos enlazamos directamente con Freddy. Muy buenos días. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días esta mañana, pero nosotros ya nos encontramos informando, precisamente nos encontramos sobre el Periférico Sur, a la altura de la entrada hacia Las Charcas. Así es que precisamente en esta ruta se reportaron 12 motoristas que fueron atropellados, sin embargo, pues los cuerpos de socorro ya los han retirado y fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Y pues ya en este punto la vía se encuentra totalmente libre. Sin embargo, pues es preciso poder recomendarle a todos, tanto motoristas como pilotos de los vehículos particulares, que tomen las diferentes precauciones, ya que en el territorio nacional se han presentado fuertes lluvias a lo largo del país y precisamente, pues ha provocado que en las mañanas amanezca el asfalto bastante mojado. Y es que en algunos puntos la saturación de los suelos ya se encuentra por lo menos a un 90%, según lo que tenemos entendido, por elementos de pronósticos del INSIBUME, que pues nos han estado dando esta información. Y precisamente, pues para evitar todos estos tipos de accidentes es necesario que usted pueda tomar las diferentes precauciones, que usted pueda bajar la velocidad, ya que al encontrarse el asfalto mojado y las rutas estén libres, como en este momento, pues muchas personas, al no respetar los excesos de velocidad, tienden a derrapar en la cinta asfáltica y esto provoca los accidentes de tránsito. Recordemos también de que en el caso de las motos, los accidentes que pues han provocado los motoristas, han aumentado significativamente en relación a lo que va de este año. Al año pasado, pues ya ha aumentado por lo menos en un 50% los accidentes vehiculares. Por eso, es preciso que sobre todo las personas que se manejan en estos vehículos de dos ruedas, pues tomen aún más las precauciones y que por supuesto puedan portar los respectivos implementos de seguridad, tanto casco, chaleco, guantes, también para el momento de que usted sufra alguna caída, pues esto lo pueda proteger y no sufra daños graves. En este momento, pues a la altura del Periférico Sur, con dirección hacia la Universidad de San Carlos, a la altura de las charcas, pues es también importante resaltar que aunque se encuentra bastante pronunciado en la circulación de los vehículos, se encuentra aún transitable en este lugar, con lo que le recomendamos también de que usted pueda salir a tiempo desde sus hogares para evitar así cualquier complicación dentro del tránsito vehicular. Esto es lo que se está manejando entonces en torno a las condiciones del tránsito y de estas dos personas que fueron arrolladas en este lugar y que ya fueron trasladadas hacia un centro asistencial. Con esta información, yo regreso compañeros al set principal. Buenos días.